No me entiendo, pero ¿por qué no me entendés? No, porque la verdad mamá no puedo entender, me parece una estupidez, perdoname que te diga, pero me parece que a esta altura de tu vida me parece una estupidez. Pero ¿por qué una estupidez? Si vos sos una mujer grande ya también, vos estás esperando un hijo, porque no entendés que yo, de mujer a mujer te estoy hablando, vos sabés que yo soy una mujer apasionada, en todo lo que hago, lavo los platos soy apasionada, en la vida soy apasionada, necesito tener pasión con tu padre, necesito tener las mariposas en la panza, vos porque estás recién casada, no entendés, ¿me entendés? En serio, Mónica, mirame, no tengo más mariposas en la panza, ¿entendés? No lo soporto más a tu padre, hace casi 27 años que estoy soportando esa misma cara, las mismas quejas, las demandas, tu padre es demandante, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo, esto no es esto, órdenes, 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 no puedo más. Está bien mamá, pero papá siempre fue así, hace 27 años que estás con él, toda la vida fue así papi, entiendo por qué ahora te molesta. Me molesta justamente a vos, ahora me cansé, mirá lo que te digo, me cansé.